En el campo de la teoría militar, el nivel operacional de la guerra, también llamado arte operacional, derivado del ruso, que no voy a decir, o guerra operacional, representa el nivel de mando que conecta los detalles de las tácticas empleadas en la guerra con los objetivos de la estrategia militar. Tienen aquí un esquema que les va a permitir entenderlo mucho más fácilmente. Bueno, si uno no entiende esto, pues uno prácticamente lo que tiene que hacer es ponerse a ver la CNN, que es donde no le va a hacer falta entender nada. Pero esto es lo que hay que entender en la actualidad, porque aunque esto tiene un origen, y los primeros que lo advirtieron fueron en los años 20 varios teóricos soviéticos de los que ahora voy a hablar, esto ha sido asumido como parte de la doctrina por todos los ejércitos del mundo, bueno, por todos los ejércitos del mundo mínimamente desarrollados. Hay alguno por ahí que no parece muy desarrollado, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o del Reino Unido, de Francia o de Alemania, es decir, de las primeras potencias militares. Bueno, Alemania ya no es una potencia militar, pero lo fue, y de hecho lo han asumido y todos han desarrollado teóricos posteriores muy interesantes. En realidad, el arte operacional tiene su origen en Europa Occidental, cuando ya desde las primeras adaptaciones que hizo Napoleón, los profesionales militares comenzaron a identificar esa dimensión intermedia que se reproduce entre los propósitos estratégicos y los objetivos tácticos en el campo de batalla. La incomprensión, el desconocimiento y la ignorancia de muchos de los que hablan, comentan, unas veces como todólogos opinadores en el canal de turno en favor de Ucrania o en favor de Rusia, y otras veces como espectadores, comentaristas, fanáticos de alguna de ambas posiciones, pues lo desconocen por completo. Y entonces se dicen, son los que dicen normalmente, es que van muy despacio, es que van muy deprisa, es que, es que, es que, es que, no, es que no sabéis un poco todavía de lo que estáis hablando. Porque tener hecho el curso de socorrista no es lo mismo que haber hecho medicina, hay alguna diferencia. Y en el campo estratégico y en el campo de la formación militar ocurre, como en todos los campos de la vida, que se precisa una serie de conocimientos, bien sea porque los adquieres tú por tu cuenta, bien sea porque te los imparten a partir de las escuelas superiores de guerra, los cursos de estado mayor o las academias militares a luz. Bueno, el centro de gravedad de la acción operacional es la masa de la fuerza militar enemiga y su capacidad para ejercer el mando y control de sus fuerzas, sin olvidar, obviamente, el empleo de las reservas, que también es crítico para la conducción operacional de la guerra, así como el factor logístico, obviamente. Decía Napoleón que todo ejército camina sobre su estómago. Bien, pues los antecedentes del desarrollo del arte operacional ruso actual nos conducen a comienzos de los años 20, cuando el oficialmente denominado Ejército Rojo de Soldados y Campesinos, de modo muy grandilocuente, inició el desarrollo de un nuevo concepto doctrinal, el de las operaciones profundas. Esa cosa que no han entendido de por qué les ha pasado lo que les ha pasado en Robotine, bueno, pues ahí lo tienen, en las operaciones profundas. Por eso, muchos todólogos en los canales, incluso los que son fervorosos partidarios de Rusia, saben lo que ha pasado a lo mejor porque no han leído, pero no lo saben explicar. Y no lo saben explicar por la sencilla razón de que no conocen el concepto de operaciones profundas, que se empleó de forma masiva ya en la Segunda Guerra Mundial. Bien, en este concepto se parte de las lecciones aprendidas tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Guerra Civil de Rusia, entre los rusos blancos y el Ejército Rojo Trotskista, y también en la guerra de agresión que llevaron los soviets, los bolcheviques, contra Polonia en 1920. Un grupo de pensadores en aquel momento, sobre todo a partir del año 26, pues, agrupados en torno a la figura de Tukhachesky, y entre los que destacan Insersson, Alessandres Svesing y Vladivirti Andalov-Vilov, para mí el más importante indudablemente es Svesing. A todos ellos les pasaron por la hoja del cuchillo, y el que más suerte tuvo es que se quedó con 10 años en el gulag, ese que algunos comentaristas aquí en el canal me dicen que me he inventado y que no existe, pero Svesing, que es el más importante y que luego fue rehabilitado y que hoy día es el que ha influido incluso en el ejército de Estados Unidos, pues Stalin se lo cargó en el año 38, como siempre, por contrarrevolucionario, que hay que entender como no lo suficientemente fervoroso stalinista. No es que no lo seas, es que no lo eres bastante. Bien, aquel sociopata tenía poco recorrido. Bien, pues en aquel momento este grupo buscó una aproximación operativa en la que concentrar la potencia de combate y aplicar esta en toda la profundidad del dispositivo adversario en lo que se dio en llamar operaciones profundas, para de esta manera facilitar la aportación de todas las capacidades en beneficio de esta concentración de potencia de combate. Estos autores concibieron un nuevo nivel de las operaciones que hasta ese momento se había intuido, pero que no se había teorizado ni sistematizado hasta llegada de la década de los años 20, en el que también coincide con la aparición de un fenómeno como es la guerra industrial, la movilización total, que diría también Jünger, de todos los recursos de una nación. Un fenómeno que se produce en la Primera Guerra Mundial y que junto con el resto de acontecimientos altera y revoluciona todas las formas de pensamiento de ese momento. Bien, para hacer esto, este nuevo nivel de operaciones que conciben los teóricos, al que llamamos nivel operacional, pues ellos plantearon que había que planear, sincronizar, dar prioridad y coordinar todas las capacidades propias para proyectarlas a fondo en el dispositivo enemigo. Además de ser la base del pensamiento operativo soviético, luego, primero y ruso después, obviamente, la teoría de las operaciones profundas introduce por primera vez el nivel operacional en las operaciones de lo que estamos viendo su aplicación en la campaña de Ucrania en estos momentos, como previamente pudo ser visto durante la intervención rusa en el conflicto de Siria, que es lo que nos va a ocupar hoy, y que responde casi totalmente este conflicto a intereses geoestratégicos y económicos de las potencias occidentales. Una guerra de proxys, como han sido casi todas las que se produjeron durante la Guerra Fría, en la que, aclaro, para muchos que oigan esta expresión y nunca se lo haya dicho nadie, una guerra, se llama guerra de proxys, aquella que enfrenta a dos potencias a través de otros dos bandos subordinados en la que cada una de esas potencias apoya a uno de los bandos muchas veces y generalmente se ha producido en el contexto de guerras civiles, no necesariamente en el contexto de guerras interestatales. Eso es una guerra proxys. Bien, pues normalmente siempre en estos casos lo que suele haber es un conflicto previo en el que las potencias de repente en el que las potencias ven su interés en ese conflicto en apoyar a uno de los bandos contendientes. De esta manera, por ejemplo, vemos como en el caso de Siria ha habido uno de los bandos que ha sido el llamado eje de la resistencia al que se sumó Rusia y por el otro lado, como veremos después en un gráfico que pondré, pues ha sido el bando de los rebeldes por decirlo así, vamos a decirlo así, que eran los que jugaban la baza occidental de desestabilizar a toda la nación siria y al régimen sirio para establecer un gobierno títere. Es decir, básicamente de lo que hablamos es que hay dos potencias que se enfrentan por la vía de poner dos campeones, adalides o sustitutos, como si aquello fuesen dos reyes en la Edad Media con sus adalides. Bueno, pues en ese momento, en el caso sirio, las grandes potencias ya he dicho cuáles son y por ello debemos pensar si existía un enfrentamiento previo o no existía y si existía por qué motivo. Esto nos permitirá ver si realmente la teoría que mantienen algunos de que la guerra en Siria era el resultado de una guerra civil por una dictadura terrible o por el contrario es una guerra en un conflicto instigado por intereses extranjeros en el país. Los que afirman que el conflicto se debía a causas internas pues han querido enfatizar un supuesto supuesto enfrentamiento entre chiíes y suníes pues para explicar este conflicto. Si las personas que están viendo este vídeo en este momento han visto también el directo de ayer con el tema de los hutíes o han visto el de los leones de Persia en el que les comento lo dirán pues tendrán muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la diferencia entre chiítas y sunítas. Lo cierto es que el gobierno de Basel al-Assad es a confesional que no es lo mismo que el haito. Aunque se suele decir y que su sociedad es probable y bueno y de hecho es que la sociedad siria es la más tolerante y la más abierta en el sentido de la tolerancia religiosa de toda la región. Prueba de ello es que mientras que Basel al-Assad es un chiíta al-Aoui su mujer por ejemplo no lo es. Pero buena parte de su gobierno está formado por sunítas. Con lo cual no existe una justificación por lo menos a nivel de la élite estatal en este caso y ahora veremos en el resto de ese supuesto enfrentamiento entre chiítas y sunítas que en algunos medios de comunicación occidentales pues les vino muy bien para tratar de dar una explicación a un conflicto falsa porque la auténtica era otra pero que sirvió como coartada y como excusa. En el caso de Siria es una sociedad es una sociedad en la que los derechos y la igualdad están garantizados para todas las creencias sean chiítas sunítas salahuitas drusos ismaelitas cristianos ortodoxos siriacos maronitas católicos y la tolerancia religiosa del gobierno y también la cultural pues es absoluta no hay ninguna razón y ningún fundamento para exponer esa idea del supuesto enfrentamiento entre chiítas y sunítas bien estas ramas minoritarias están presentes desde siempre pues en la vida política y social de Siria por ejemplo se celebran en Siria es festivo el 25 de diciembre que es navidad o es festivo también el viernes santo es decir las conmemoraciones cristianas son días festivos a nivel nacional no parece eso muy compatible con la idea de algún tipo de dictadura religiosa y bueno por ello el gobierno recibe el apoyo de la mayoría de los seguidores de las religiones minoritarias precisamente porque no encuentran ningún tipo de obstáculo en el cultivo de su fe y en la celebración de sus cultos todo lo contrario están siendo reconocidos por el estado como perfectamente legales y legítimos bueno evidentemente a lo que sí se ha opuesto de forma enérgica el gobierno de Basel al-Assad ha sido a las posiciones religiosas fundamentalistas y especialmente a la cuestión del yihadismo y eso significa que cuando hablamos de yihadismo de forma casi inevitable vamos a tener que hablar de wajabismo y eso nos va a colocar en Arabia Saudí si como hemos visto en el directo del pasado jueves de los reiones de Persia de forma absolutamente inexorable es así hay una relación entre wajabismo salafismo yihadismo y terrorismo todo es un convoluto en el que es difícil distinguir donde termina una cosa y donde empieza otra bueno pues por ejemplo más datos para que se puedan hacer una idea de cómo es la vida en Siria en Siria la Sharia es ilegal y no está permitido la imposición de ninguna forma de vestimenta a ningún ciudadano sea hombre o mujer en razón de ningún tipo de culto religioso ni de norma que les obligue de tal manera que las mujeres sirias en su vida cotidiana sobre todo en la zona donde predomina la sociedad más moderna y avanzada que es la costa no la distinguirían a una persona a una mujer siria pues de una mujer en cualquier otro lugar de Europa y es un país completamente moderno alejado de cualquier forma oscurantista que se quiera plantear desde Occidente bueno como insisto en que es un estado aconfesional y que en este sentido pues esto no no puede ser planteado por los por los que trataron de justificar el comienzo de la guerra en una cuestión religiosa antes de la guerra de hecho es un país con el que tuvo una y acogió a una llegada masiva de refugiados iraquíes adivinen ustedes quien creó esa situación de desequilibrio y quien desestabilizó Irak no fue Rusia no fue China a ver adivinen piensen que país pudo llegar a Irak un buen día y provocar un número increíble de muertos y refugiados y toda esa historia bueno pues tampoco fue Siria y tampoco fue Irán o sea que como no fue ninguno de esos adivinen cuál fue pero lo cierto es que los refugiados marcharon a a muchos de ellos a a Siria donde evidentemente fueron acogidos pero muchos de ellos tenían posturas sunnitas radicales que chocaban frontalmente con el clima de libertad religiosa de libertad social y de libertad de costumbres de la más entera normalidad por otra parte no piensen ustedes en ninguna cosa extraordinaria que puedan que se que se vivía en Siria pero en todo caso a pesar de que entre los muchos refugiados que llegaron iraquíes y la población siria había una gran diferencia tampoco desembocó nunca en ningún tipo de enfrentamiento por lo tanto la cuestión religiosa no puede ser ni es el origen de lo que fue la guerra de Siria también está bueno pues siempre el pretexto que utilizan siempre los globalistas ellos no van no tienen ningún interés en ir a un sitio a por nada ellos van a los sitios sencillamente a extender la democracia porque se enfrentan a terribles dictaduras por todo el mundo en el que bueno un mundo que no les comprende un mundo en el que por supuesto ellos son menos pero se consideran más porque se consideran también mejores y imponen su democracia por todas partes tanto si le gusta como si no y haciendo tabla rasa de la historia de cada sociedad de sus creencias hábitos costumbres y no parece que eso sea una de las mejores idades bueno pues como decimos Siria no es una dictadura en Siria vamos a ver en Europa no se consideran dictaduras a las monarquías parlamentarias cuando las monarquías parlamentarias a los monarcas no son elegidos en elecciones sino que se elige el gobierno en el caso de Basel al-Assad la jefatura del estado no está sujeta de forma habitual a una renovación por medio de elecciones aunque en el caso de Basel al-Assad en 2014 se sometió a unas elecciones que fueron controladas entre otras cosas por la liga árabe que le era completamente hostil porque el peso de los sunitas en ella era pues muy importante y aún así consiguió el 88% de los votos a favor de que permaneciera y de que fuera el jefe del estado sucediéndose con normalidad la vida política con una oposición insisto que existe existen varios partidos en la oposición y con una vida en la que en ningún caso puede afirmarse que no existe una tolerancia y un nivel para la discrepancia aunque muchos confunden la democracia con votar y la democracia no es votar la democracia es participación y representatividad y en el caso por ejemplo de las democracias europeas en el caso de España por ejemplo la participación se reduce a meter un papel en una caja cada cuatro años y la representación resulta harto discutible sobre todo porque son sistemas completamente cerrados para aquellos que no forman parte de él y no solamente España sino el resto de Europa o de Estados Unidos en Estados Unidos puedes votar las mismas políticas en dos partidos diferentes más o menos y aquí en España pasa lo mismo no hay alternancia no hay alternativa a lo que hay lo único que hay es quién te lo va a aplicar bien pues en el caso sirio como he dicho no existe esa esa dictadura que algunos han pretendido la oposición es perfectamente legal eso sí lo que no es legal es la oposición yihadista o wahhabí esa no lo es aquí tampoco los movimientos terroristas tampoco son legales en Europa y están ilegalizados los partidos que defienden una posición supremacista por razón religiosa o por razón de raza y eso es lo que no está permitido habrá personas que piensen que eso no está bien que tenía que estar permitido todo y otras personas que digan que no bueno pues es una opción de opiniones pero el hecho es el que acabo de narrar y actualmente hasta el 6 de diciembre de 2022 en el que se declaró que había concluido la lucha contra el terrorismo yihadista de estado islámico pues no se puede decir nunca que haya existido una oposición moderada y ni unos rebeldes moderados contra el régimen de Basel al-Assad porque el ejército libre sirio está formado por milicias tan moderadas como son al-Nusra que es la filial de Al-Qaeda en Siria y el estado islámico que son terroristas salafistas pues entonces el blanquearles llamándolos ejército libre sirio ni son sirios en su mayoría ni mucho menos me atrevería a decir que son libres y lo de ejército es yo calificaré más de banda terrorista más que de otra cosa y bueno pues lo cierto es que al margen de los fundamentalistas es probable que se haya reprimido a la oposición y eso es innegable aunque teniendo en cuenta la situación que se ha vivido de guerra y sobre todo la oposición pro-occidental que ha funcionado como un caballo de Troya dentro del régimen tiene hasta su explicación porque han sido constantemente apoyados por Occidente por los más media en un contexto insisto de guerra no en un contexto ordinario dicho esto hay varios indicios más que significativos que indican que la mayoría de los refugiados sirios que llegaron a países vecinos de Europa huyeron de la oposición y no del gobierno ¿eh? ¿por qué? en primer lugar la mayoría de los refugiados sirios que llegaron a Europa procedían de la zona rebelde y casi nunca de Damasco o de la costa que es la región que controlaba Bashar al-Assad en segundo lugar la cantidad de sirios que huyó del país era proporcional a la extensión de territorio controlado en cada momento por la oposición y a medida que la oposición lo estoy llamando oposición y no debería llamarlo así a medida que los rebeldes ganaban terreno pues la oleada migratoria hacia Europa pues iba aumentando y la migración no se produjo con la llegada de Bashar al-Assad al poder en el año 2000 ni tampoco antes de la guerra cuando se acusaba al gobierno de ser una terrible dictadura sino que se produjo precisamente como consecuencia directa del conflicto y de la aparición de los rebeldes del Estado Islámico y de Al-Qaeda masacrándolo todo rebeldes ejército libre sirio ese es un hombre que ha recibido permanentemente el apoyo de las potencias occidentales y concretamente de Estados Unidos además durante la famosa crisis de los refugiados de 2015 hubo una clarísima directriz para no mostrar en ningún momento a sirios a refugiados sirios hablando de qué es lo que les pasaba no les preguntaban cómo habían venido si estaban bien si estaban mal les sacaban al niño para dar mucha pena y a continuación cerraban y ellos explicaban que todo eso ocurría por culpa de Bashar al-Assad pero normalmente nunca le daban la voz le daban la palabra al refugiado sirio porque curiosamente el refugiado sirio venía hundiendo de los rebeldes contrarios al régimen de Bashar al-Assad por lo tanto si vemos hasta en algunas ocasiones lo que vemos es perfectamente manipulado por los medios de comunicación occidente que tienen su narrativa permanente y constante en la que no tienden precisamente a darnos una visión real de lo que ocurre entre los años 2006 y 2010 siria sufrió una sequía atroz desoladora brutal y el conjunto del creciente fértil que se llama registró la peor sequía de la historia en toda esa región entre 2002 y 2008 los recursos hídricos de siria se redujeron a la mitad a lo que cabe añadir que turquía construyó presas en el río eufrates lo cual redujo aún más el caudal del río a su paso por siria ¿cuál fue la consecuencia? pues la destrucción de la agricultura del norte de siria el que está considerado el granero del país de donde salía la mayor parte del alimento del país y la caída brutal de la producción agrícola que representaba en ese momento la cuarta parte del producto interior bruto que cayó en un tercio o sea una barbaridad perdieron prácticamente digamos uno de cada tres platos de grano en siria para poder comer bueno en este momento siria dejó de ser autosuficiente en trigo y los precios de los cereales se dispararon al doble la pobreza y la malnutrición se dispararon y las ciudades que ya estaban de por sí pues muy tensionadas por la presencia de los refugiados procedentes de irak de los años anteriores pues se encontraron con una migración interior del medio rural al medio urbano que se calcula en un millón y medio de personas que tuvieron que dejar vacías cientos de localidades por todo el país para emigrar a los cinturones y las periferias de las ciudades donde la pobreza era absoluta y donde el descontento social obviamente se alió con esas circunstancias y se creó como consecuencia de esas circunstancias y también de la profunda discrepancia que los más religiosos de los refugiados iraquíes les producía el clima de tolerancia y de libertad que se vivía en Siria hasta ese momento bueno pues esta situación con este conflicto social de primer orden sobre todo pudo apreciarse que había dos tipos de población como he dicho la población urbana concentrada en la costa más moderna más abierta con un mayor nivel de riqueza donde se concentró también se concentraba también el apoyo a un estado y a un gobierno nacionalista pan árabe de tendencia socialista como es el de Siria frente al de una masa empobrecida o de procedencia extranjera fanatizada con una idea religiosa acusadísima a la que se sentía especialmente ofendida por el tipo de vida y de modernidad y de libertad que se vivía en Siria a la que hay que añadir que se había empobrecido de forma exponencial con lo cual ahí tenemos ya perfilados cuál será el caldo de cultivo del que se servirán en su momento Al-Qaeda y Siria para comenzar una guerra incitados y por parte por Estados Unidos y por Occidente bueno para 2011 en este momento la economía Siria tenía una inflación y un déficit fiscal producido en parte por el prolongado descenso en la producción de petróleo a lo que se añadió pues un error cometido por el gobierno de Basel al-Assad que lo pagó y tuvo consecuencias porque normalmente cada vez que se enfrentan a una crisis en la que aumentan los precios ¿qué es lo que hacen? las medidas de corte liberal pues dentro de una política monetaria restrictiva aumentan el precio del dinero recortan gasto es decir no hacen políticas contracíclicas sino que por el contrario profundizan aún más la crisis para mantener controlado el valor del dinero y el valor de la moneda y la inflacción efectivamente eso consigue que los ricos no pierdan capacidad adquisitiva o que la gente que tiene dinero no pierda capacidad adquisitiva pero aumenta el número de los que no tienen dinero Europa en estos días es un ejemplo de ello el caso más grave fue el recorte de los subsidios al combustible de mayo de 2008 que triplicó el precio de la gasolina y obviamente aquí en Europa estamos experimentando en este momento que ocurre cuando sube el precio de la energía y es que a continuación suben también los alimentos la gente dice uy que locura como se está poniendo el precio de todo se detiene ahí no se hace más preguntas y no se pregunta por qué han subido todos los precios muchas veces o en algunas ocasiones o algunas veces se debe a una a una manipulación una especulación por parte de quien puede para amparándose en esa situación de crisis aumentar su margen comercial pero eso no es más que una minoría de casos en la mayoría de los casos lo que ocurre es que el aumento del coste de la energía automáticamente eleva los costes de producción y de distribución y eso hace que aumente los precios por el lado de la oferta de ahí que si uno sube los tipos de interés y reduce la capacidad de compra del dinero pues automáticamente lo que va a provocar es una restricción de la demanda y una recesión que es lo que está pasando en este momento en toda Europa más o menos encubierta como es en el caso de España o del resto de los países pero de lo que sí podemos estar seguros es que se va a producir un empobrecimiento generalizado de la población y eso lo estamos viendo en toda Europa y especialmente en España en este momento